Buenas tardes, Mari Mari Kompuché. Un saludo muy especial a todas las personas que han dedicado un espacio de su tiempo para poder escuchar esta presentación, que como su nombre lo indica, focaliza la atención del liderazgo escolar en territorios que tienen una alta densidad de población indígena o de personas que pertenecen a un grupo originario. Y esa bajada que aparece en todas las presentaciones o conferencias que se han dicho, se han presentado lo que los directivos deben saber. Y básicamente el centro de lo que yo quiero manifestar es que cuando decimos lo que los directivos deben saber es que deben saber historia, básicamente. Por tanto, eso es lo que yo quiero presentar. Y el tema que he elegido obedece en gran parte al territorio de donde provengo, que es la región de la Araucanía, particularmente Temuco, y la Universidad Católica de Temuco, que alberga a la Facultad de Educación, que en este momento me corresponde liderar y dentro de la cual existe la carrera de Pedagogía Intercultural en Contexto Mapuche, por ejemplo, que es la única carrera de esa naturaleza y de ese carácter lamentablemente en el país, porque evidentemente que necesitamos más carreras de ese tipo. También decir que gran parte de lo que yo voy a plantear tiene dos grandes o tres grandes fuentes. La primera de ellas obedece a resultados parciales de un proyecto fóndice irregular que busca comprender la instalación de la escuela monocultural en territorio indígena entre 1881, fecha donde nace Temuco, producto, digamos, del conflicto con el Estado de Chile, y 1930, que es el periodo en el cual empieza a sellarse el proceso de Mercedes de Tierra, de reducción del pueblo mapuche. Una segunda fuente relevante está asociado a la sistematización de investigadores que tiene la propia universidad, donde si ustedes buscan los artículos de distintos académicos, Daniel Quilaqueo, Segundo Quintriqueo, Deciderio Catriquir, por ejemplo, y otros que han hecho una contribución muy importante al Estado del Arte en esta materia en Chile y en América Latina, también hay algunos aspectos que van a aparecer ahí. Y en tercer lugar, asociado a la revisión de prensa, fundamentalmente de archivos en América Latina y Chile. La imagen que ustedes ven corresponde a un niño en Padre de las Casas, que ha sido rescatada desde el archivo capuchino Santa Magdalena en Altotting, Alemania, y que es del año 1928 y que tiene en sus manos un pizarrón y un silabario. Evidentemente recién se le ha cortado el pelo y está pronto a someterse a un proceso evidentemente de escolarización. Es una imagen bien fuerte desde el punto de vista de lo que eso significa y a partir de lo que nosotros queremos plantear en esta conferencia. La presentación la... No, 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 no. A ver, la dividiré en seis partes. El primero corresponde al contexto latinoamericano respecto a la situación de los pueblos originarios. Luego, la situación de Chile y los pueblos originarios, evidentemente una revisión importante, el caso Mapuche, las territorialidades y algunos aspectos centrales de su cosmovisión. Cómo se instala la escuela monocultural en la Araucanía histórica. La interculturalidad en educación hoy, que es un concepto polisémico, que tiene distintos enfoques, distintos conceptos y algunos elementos para trabajar situadamente el liderazgo educativo en territorio indígena. Yo, insisto, he optado por el concepto indígena, más que por el concepto de pueblo originario, fundamentalmente, por un tema asociado a la... Yo diría incluso a los caracteres. No tiene ninguna otra implicancia. Veamos el tema del contexto latinoamericano. Primero, antes de presentar el foco en lo que es Latinoamérica, decir que esto no implica desconocer la experiencia internacional respecto a territorios, etnicidades, liderazgo y prácticas pedagógicas en situaciones, en espacios paradigmáticos, como, por ejemplo, lo que es Nueva Zelanda con el mundo maorí, lo que se ha desarrollado en la Universidad de Bellington o la Universidad de Waikato con la metodología Kaupapa maorí, que ha sido muy importante desde el punto de vista de lo que es la investigación. Son aspectos que sería interesante abordarlos, pero que no los vamos a desarrollar. O también lo que se ha hecho en Canadá o en la Universidad o en el centro de África, fundamentalmente en Gabón. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina viven entre 40 y 50 millones de grupos originarios aproximadamente y alrededor de 150 millones de grupos afrodescendientes. Si nosotros, que vivimos en territorios con una alta densidad de población originaria y estamos vinculados a la educación y no reconocemos que la preexistencia de esos grupos le otorga una valoración superior a cualquier otro grupo, es una primera cuestión que hay que tomar en consideración. Porque evidentemente que hoy día, cuando se asumen los temas indígenas, se le coloca en una simetría de igualdad de situaciones respecto de otros temas. Pero es que no es cualquier otro tema, sino que son los grupos originarios. Ellos preexisten a lo que es el agrupamiento de la población chilena. Por tanto, ahí hay una primera cuestión que yo no sé hasta qué punto nosotros lo tenemos tan claro. Tan claro. Sobre estos grupos originarios de América Latina, pese a una historia de más de cinco siglos, atravesada por bastante explotación, en algunos casos exterminio, discriminación, olvido. Y esta historia es la que actualmente los ubica en un lugar relegado en toda la región. Tanto en los espacios generales de integración social, como en aquellos más específicos, en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y cuando es cultural, finalmente se reduce a una cuestión folclórica. Y además, las estadísticas coinciden en demostrar que indígenas y afrodescendientes suelen tener una alta representación entre los sectores más pobres o marginados de los países de América Latina. Ocupan los puestos más precarios del mundo del trabajo y tienen escasa presencia en los espacios de toma de decisiones. Es más, si hacemos una correlación de los apellidos, en el caso nuestro de Chile, de ascendencia Mapuche, por ejemplo, y los cargos dirigenciales o de liderazgo, como demuestra el último informe de desarrollo humano, evidentemente que la correlación es una correlación negativa perfecta. Y viceversa respecto de otro tipo de apellidos. Entonces, desde este punto de vista, evidentemente que la historia de los grupos originarios y los afrodescendientes sigue atada a un colonialismo, a un neocolonialismo, a los conquistadores, y constituye en definitiva la historia de la forma que asumió el encuentro entre grupos humanos diferentes, el modo como se fueron posicionando, y el modo como codificaron diferentes relatos acerca de su identidad, para explicar sus diferentes posiciones. En este contexto, la escuela en el pasado, y también hoy, es un eficiente dispositivo de control, cuyo telos principal tiene un carácter asimilacionista. Eso yo creo que también hay que debatirlo. Yo en realidad creo que voy a levantar más preguntas que proponer estrategias o soluciones. Si evidentemente todos los dispositivos que nosotros utilizamos, todos los marcos de actuación que existen, los marcos que existen de enseñanza, de liderazgo, de gestión, hasta qué punto siguen reproduciendo un canon o una lógica y nomenclaturas asociadas a lo que es el mundo occidental. Entonces, desde este punto de vista, es que este encuentro que se produjo en el marco de una conquista, y por tanto, con una voluntad expresa de expansión territorial y expropiación, sigue vigente. Un encuentro que fue asimétrico, que es inesperado, que ha estado signado en la historia por el desprecio y la violencia, es cuestión de revisar la propia prensa, los archivos, y que por todas estas características fue el que fue, pero que también podría haber sido y fundamentalmente puede ser otro. Y la acción de la escuela, en este sentido, es fundamental, porque la escuela, que de suyo es occidental, al estar instalada en territorios ancestrales, genera una frontera generadora, a su vez, de intersecciones e interaccionismos simbólicos y fácticos, que yo creo que hay que revisar. Entonces, en este contexto, la pregunta sobre qué demandan actualmente los indígenas al Estado en América Latina, no nos conduce necesariamente a la cuestión de la educación como reclamo central, sino que nos sitúa en el epicentro de las que han sido y continúan siendo en la actualidad las luchas de los pueblos indígenas en América Latina. De los distintos testimonios que han aportado distintos dirigentes de organizaciones de los pueblos originarios, por intelectuales también mapuche, surgen enunciados que coincidentemente siguen demandando la defensa de la tierra y del territorio. El problema del agua en el norte con los aymaras, el problema de las forestales en el territorio mapuche, el problema del caucho en la Amazonía colombiana, el problema de la red deforestación en la Amazonía brasileira, el problema del petróleo en la Amazonía venezolana. Y así, digamos, tenemos una serie de situaciones que van generando un panorama que es mucho más global y que por eso es que el tema de la educación pasa a ser un tema no central en la demanda que uno ve de los dirigentes indígenas en América Latina. Por otra parte, los discursos de los actores gubernamentales expresan que tales demandas son conocidas por los gobiernos y los distintos representantes del Estado también reproducen las demandas en términos de la recuperación de las tierras, de las aguas, de los territorios, como derechos asociados a los territorios. Un panorama donde la educación, en todo caso, emerge como una parte integrante en concordancia con una demanda mayor y más integral. Desde la visión de los pueblos originarios, entonces aparece ahí el concepto de territorio, que es muy relevante y por eso hemos colocado ese concepto, porque es el espacio natural de la vida, entendido como una unidad o totalidad ecológica, donde la existencia se expresa en múltiples formas. El territorio es fuente de saberes y conocimientos de cultura, de identidad, de tradición. Es el lugar donde se desarrollan como pueblos, se reproducen y se reconstruyen diferenciadamente frente a otros colectivos en sus distintas dimensiones social, económica, política, cultural, espiritual. Y no solo como cultura, sino como, digamos, pueblo, incluso como nación. Entonces, nuevamente ahí aparece otra cuestión muy importante que también lo plantean muchos grupos originarios en el norte de América del Sur, que tiene que ver con la idea del reduccionismo de los pueblos originarios a la cuestión cultural. Entonces, como lo hemos conversado con muchos colegas en la propia Universidad Católica, la cuestión de reducir al pueblo mapuche como una cultura es folclorizarlo, indudablemente, porque nosotros no hablamos de la cultura chilena o de la cultura, hablamos de pueblo. Y efectivamente ese es un punto relevante a analizar. Ahí van viendo ustedes algunos aspectos asociados a la densidad demográfica de estos pueblos en distintos lugares. En Paraguay, en el Brasil amazónico, en el Brasil no amazónico. Por tanto, estamos hablando nosotros de una gran cantidad de pueblos donde también hay escuelas y que esas escuelas muchas veces reproducen evidentemente lo que es el ideario de la educación. Porque la pregunta que surge aquí es ¿para qué educar finalmente? ¿Para qué educamos? Si uno sigue a cualquiera de los principales intelectuales, el primer fin de la educación está asociado a lograr reproducir, digamos, culturalmente la idea de nación. O sea, hay una colombianización, una chilenización, una argentinización, por ejemplo, de los grupos de la educación. Ese es lo primero. Por tanto, evidentemente hay cuestiones que en algunos países es mucho más evidente que en otros. Lo segundo sería para activar cognitivamente a los sujetos. ¿Qué otro telos puede tener la educación? Otro está asociado fundamentalmente a que los propios estudiantes logren espacios de socialización. Pero todo eso se hace desde un marco evidentemente occidental, sin considerar los conocimientos, la sabiduría de los pueblos en donde se asientan estas escuelas. Entonces, eso es algo relevante y que se debe considerar en los distintos grupos que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta imagen que ustedes tienen es la imagen de una escuela, una fotografía que tomé la semana pasada en el estado de la Amazonía colombiana, en Leticia, en el trapecio amazónico. Se denomina trapecio amazónico porque ahí convergen grupos originarios de Perú, de Brasil y de Colombia. Leticia es la capital del estado de la Amazonía. Y ahí están obligados siempre a las seis de la tarde. En Colombia se canta la canción nacional a las seis de la tarde y a las seis de la mañana. Siempre. Por tanto, no es inhabitual que uno pueda escuchar a los niños colombianos cantar huitoto, por ejemplo. Son indígenas huitotos. Cantar la canción nacional de Colombia en huitoto. Algo que evidentemente puede resultar bastante interesante. Incluso se puede ver muy bien. Pero que evidentemente surge la pregunta del asimilacionismo y el sincretismo que se va produciendo y que finalmente termina generando como lo vamos a ver más adelante una cierta hibridación cultural que termina subsumiendo la lengua originaria aun cuando se utilice a la lengua mayoritaria. Y si ustedes ven eso que está ahí forma parte del diario mural de esa escuela. Entonces, si ustedes ven ahí las expresiones si es que se logran percibir bien evidentemente sigue existiendo una especie de colonización o neocolonización en ese sentido. Entonces, ahora, eso tampoco es inhabitual en nuestro país o en nuestra región donde nosotros tenemos una gran cantidad de escuelas o colegios que tienen nombres que son nombres de los conquistadores. si bien es cierto eso forma parte de la historia no es posible que nosotros sigamos reproduciendo eso que Boaventura de Sousa denomina epistemicidio es decir una suerte de muerte ¿verdad? de los saberes culturales generando una clausura epistemológica colocando otros nombres que en realidad pertenecen a la cultura dominante. y esa es una gran una gran una gran labor que hay que que hay que realizar y un desafío que parte con el nombre de la escuela y con lo con lo que los líderes educativos tienen que conocer y reconocer la historia de escuelas que han estado ancladas ahí por mucho tiempo. Entonces la pregunta importante es ¿hasta qué punto nosotros reconocemos aquello? Entonces es necesario avanzar o no en este sentido en una lógica de descolonización evidentemente que aquí hay mucho que discutir porque hay harta responsabilidad del Estado en la situación digamos de los grupos originarios que están en aquellas regiones que coincidentemente están en o se sitúan en aquellos parámetros donde están los índices de desarrollo humano más grandes más alto de la región cuando digo región estoy pensando en América Latina entonces bajo esta lógica aun cuando se haya generado una institucionalidad indígena post dictadura por ejemplo en Chile todo su contexto jurídico y su política en cierta forma están desfasadas por lo menos en Chile es en mi juicio del ritmo y la tendencia que ha tomado sobre todo el desarrollo del derecho internacional indígena expresado en el convenio 169 hasta qué punto nosotros lo hemos hecho carne y cómo lo hemos operacionalizado en los proyectos educativos institucionales que se han instalado en los distintos liceos colegios jardines infantiles de la región en la Araucanía por tanto ahí hay un asunto importante a revisar el segundo aspecto está vinculado a una una breve revisión de lo que es Chile hoy se habla en en Chile se sigue hablando del problema indígena en circunstancias que como sabemos cada pueblo originario tiene sus problemas particulares tampoco es correcto hablar creemos nosotros de el conflicto mapuche porque en todos los segmentos de cualquier pueblo hay elementos de conflictividad hoy los diversos estudios por ejemplo el denominado pueblos originarios y sociedad nacional chilena que coordinó John Durston y que fue patrocinado por el sistema de Naciones Unidas en Chile y el gobierno de Chile publicado a fines de 2012 demostró que una parte importante de la sociedad chilena se resiste a reconocer que somos un país intercultural y eso es una evidencia en gran parte porque los pueblos originarios siguen estando aquí aunque algunos digamos les moleste desde hace más de un siglo varios autores preconizaron la desaparición de las culturas originarias y de la cultura mapuche intelectuales basta recordar el libro de Tomás Guevara las últimas familias araucanas que lo escribió en 1910 1911 bueno siguen existiendo familias mapuche y han pasado más de 100 años en este contexto cuando uno hace una pregunta por ejemplo a una persona en la sociedad civil ¿cuántos mapuche o cuántos grupos cuántas personas ascendientes a los grupos originarios creen que hay en el país? algunos le van a decir cifras que son prácticamente como si estuviese en extinción digamos la situación y bueno en nuestro país la cifra alcanza aproximadamente un millón y medio de personas la mayoría mapuche en segundo lugar Aymara bueno guiaguitas quecho atacameño rapanuica huéscar colla llaman o sea aproximadamente el 9,1 9,1 9,2 por ciento de la población chilena adscriba el grupo originario y aproximadamente el 85 por ciento de ese 9,1 por ciento corresponde a pueblos o a personas de ascendencia mapuche y esto ha generado históricamente una historia de relaciones interculturales de los pueblos originarios y un denominador común ha sido la simetría del poder y esa es una herencia se trata de una herencia de lo que se ha denominado de un estatus de pueblo subalterno con toda la carga conceptual que esto significa entonces las relaciones sociales entre miembros de pueblos indígenas y personas no indígenas se da con mayor frecuencia en términos geográficos entre personas que viven en las 91 comunas con mayor presencia indígena las que en conjunto representan el 85 por ciento de esa población por ejemplo gran parte de esa de esta situación se vive aquí también en aquí en Santiago entonces que debemos comprender que Chile está compuesto de territorialidades ancestrales y pueblos que preexisten a la conformación del estado colonial o perdón al estado republicano y la sociedad colonial y este es un dato determinante si la escuela del siglo XIX marginó lo indígena del proyecto nacional fue porque los principios dominantes en aquel tiempo planteaban un concepto de nación contrario a la idea de nación inclusiva que debiera promoverse desde una escuela comprometida con la democracia instrumentalmente lo utilizó el primer escudo nacional tiene la presencia indígena pero a finales del siglo XIX los mapuches son digamos enfrentados al ejército que vino después de la guerra del pacífico y se enfrentó digamos en el territorio mapuche generando digamos toda la historia que ya conocemos entonces algunos historiadores mapuche de los historiadores de la comunidad mapuche plantean la existencia de un proceso de etnofagia que es lo que aparece ahí ya estatal entendiendo la etnofagia como una lógica de integración y absorción que corresponde a una fase específica de relaciones interétnicas y que en su globalidad supone un método cualitativamente diferente para asimilar y devorar a las otras identidades étnicas en este sentido esto afecta a la propia comunidad mapuche es decir por una parte se promueve la cuestión cultural pero por otra parte se promueve una racionalidad y un etos monocultural monoepistemológico y eso evidentemente que genera un proceso complejo en el análisis hay en este sentido que precisar cuál es el rol finalmente que le cabe a la escuela en esta lógica qué pasa con el caso o la situación mapuche primero yo no voy aquí a focalizarme a nivel específico pero hay que hacer el alcance de que una cuestión es hablar de aquellos mapuche que residen en Santiago que datos indican que alrededor del 57% de la población mapuche de la región metropolitana no son migrantes sino nacidos aquí y esos enclaves que están ahí fundamentalmente en Renca Cerro Navio Cerrillo Lo Espejo Peñaloleno Occidental y La Granja son un ámbito que evidentemente no voy a focalizar sino que más bien en la zona intercultural meridional mapuche que corresponde a la macro zona sur con presencia histórica del pueblo mapuche y en este contexto la interculturalidad concepto en el cual me referí más adelante supone la existencia de relaciones de comunidades humanas portadoras de culturas diferentes o percibidas diferentes bajo contextos históricos políticos determinados de esta manera sin cuestionamiento y eso aparece digamos en las prácticas discursivas de las personas los mapuche se refieren a los chilenos y los chilenos a los mapuche es decir lo que implica el reconocimiento de la existencia de una otra edad al asumir la existencia de otros en clave levinasiana por ejemplo o como un dato reconocen implícitamente vivir en un contexto multicultural donde los grupos se relacionan interculturalmente considerando sus relaciones históricas dichas relaciones están influenciadas por el modo en que ambos grupos se vinculan recíprocamente y esta percepción está influida por las experiencias pasadas y presentes como individuos o como miembros de una cultura una comunidad cultural y étnica global entonces el arco de los discursos vehiculizados a partir de los significados y representaciones sociales que van sedimentándose en las percepciones intuidas por las personas es variada al menos 15 tesis de maestrías en gestión escolar que he revisado en los últimos tres años donde se vinculan significado liderazgo territorio mundo mapuche nos hablan de que en realidad la cuestión intercultural está muy mediada por estados intermedios de indiferencia es muy variopinta la situación y no es posible hacer generalizaciones respecto de cuál es el comportamiento o una práctica discursiva en un grupo o en otro en el plano de la escuela y específicamente en la enseñanza de la lengua en esta macro zona sur que es la lengua uno de los más simbólicos importantes componentes de marcas en términos de diferenciación entre una cultura y otra en un siglo y medio en un siglo y medio es decir desde 1881 podríamos situarlo en 1883 cuando se consolida la ocupación de Temuco con la fundación de Villarrica a la fecha los mapuche han pasado del mapuzungún al castellano es decir existe una pérdida de la lengua que en gran medida gracias a la escuela y al resultado de la simetría de las relaciones interculturales entre mapuche y chileno no obstante existe un pequeño porcentaje de hablantes de mapuzungún entiendo que se han hecho algunos censos en algunas comunas como por ejemplo el caso de Galvarino que hay digamos gente que practica el mapuzungún pero en realidad también aquí ha aparecido un nuevo actor que es una nueva generación de mapuche particularmente urbano que es un nuevo actor una nueva subjetividad un nuevo sujeto social producto de la historia que incluso está vinculado a la intelectualidad y que toman la lengua como referente cultural y un distintivo de la diferencia con el otro esto en algunos casos evidentemente y legítimamente podría decirse alimenta una etnicidad politizada en organizaciones reivindicativas de los mapuche y que a su vez nutre una identidad en oposición a la chilena dando un contexto particular al desarrollo de las relaciones interculturales e interétnicas de la Araucanía entendiendo la Araucanía como la zona que está en la trans bio bio hasta el seno de Rolóncaví o sea la Araucanía la región de la Araucanía es una invención de la ECA del año 76 ya es una cuestión nueva cuando hablamos de la Araucanía hay que entenderla en ese sentido y en este contexto hay un aspecto relevante que tiene que ver con la cuestión conmovisional tal vez lo más importante que define la forma de relación entre comunidades humanas y naturaleza también aquí una cuestión importante es el desconocimiento que hay de los conocimientos saberes lógicas mapuche por parte de profesores y equipos directivos que se desempeñan en los contextos donde hay comunidades originarias o indígenas entonces las comunidades indígenas son vistas como apoderados y esa es una lógica occidental y en las escuelas urbanas de las ciudades también y ahí por ejemplo hasta qué punto los planes de mejoramiento educativo la generación de redes los proyectos curriculares si es que existen se estructuran sobre la base de la conciencia del ser del mundo desde la lógica mapuche es decir el kimun la sabiduría el rakizuam mapuche mapuche que surge a partir de las mapu se considera y en este contexto hay algunas cuestiones que evidentemente se han intentado hacer pero que no sé hasta qué punto existe una evaluación correcta de aquello que es por ejemplo la situación que ocurrió con la educación intercultural bilingüe solo para que ha sido solo para estudiantes donde existe una alta concentración de población indígena cuando en realidad yo creo que la educación los que más necesitan educación intercultural son los no son los no mapuche por otro lado se presenta a los pueblos indígenas como carente de una ontología o una epistemología y una pedagogía por tanto hay que enseñarles hay que enseñarles un modo de ser un modo de conocer y un modo de proceder y esto es lo que les decía anteriormente es una especie de epistemicidio en la en clave de lo que plantea Boaventura ahora desde desde este punto de vista es donde yo creo que hay que situar algunos primeros téngase presente ahí ustedes pueden ver los diseños de enseñanza están descontextualizados esto también tiene que ver con lo que se ha estudiado en la Araucanía en distintos proyectos en que efectivamente tampoco hay un diálogo entre los directores de los colegios un diálogo auténtico y los directores de los colegios los educadores tradicionales los profesores de aula porque está todo mediado por la lengua entonces de ese punto de vista ese es un gran desafío para aquellos colegios que tienen una alta densidad de población mapuche bueno y esto evidentemente como les decía antes está mediado por estas percepciones cruzadas de alteridad y ahí en esta intradiversidad étnica que tiene el pueblo mapuche tampoco uno puede mirarlo homogéneamente por eso que ahí está en el Gualmapu la distribución según la procedencia geoespacial geoespacial socioespacial de los pueblos picunche lafquenche pehuenche guilliche en fin y ahí evidentemente que el Gualmapu pasa a ser el gran territorio la globalidad que implica un sentido conjunto digamos de esta unidad dual podríamos decir donde se presenta lo inmaterial y lo material como un ser vivo esta es una también es una fotografía que evidencia la densidad de las reducciones que existen de población comunidades en la en la Araucanía ahí tenemos también conceptos basales para considerar la la cuestión curricular por ejemplo desde el punto de vista de lo que se debe desarrollar en los colegios si uno considera en el sentido más tradicional cuatro niveles de comprensión curricular al nivel prescriptivo que es lo que el ministerio dice que es que es lo que hay que hacer con su marco de actuación el el segundo nivel curricular que es el nivel meso que tiene que ver con la generación de proyectos curriculares estableciéndolos como una bisagra entre lo que se debe aprender de acuerdo a lo que demanda el Estado y las características socioculturales del contexto y de los estudiantes eso es lo que falta los proyectos curriculares si es que lo hay en aquellos colegios liceos o jardines o centros donde hay una alta población de mapuche consideran realmente las mapu consideran realmente el monien consideran realmente el que pan y el tugun de los estudiantes y de los propios profesores y si se considera como se considera yo sé que hay esfuerzos importantes de algunos colegios que si lo han hecho el colegio liceo huacol de de cholchol o el mismo colegio de galbarino la piedra aun cuando ahí también conversaba con su directora hace unos días la insignia del colegio es un pino ya también ahí hay cosas que hay que modificar y que sé que ella está intentando de hacerlo desde simbolismo pero hay esfuerzos importantes el último colegio que nombré más del 80% de niños mapuches por tanto se considera esto hasta qué punto se considera cómo se intersecciona con toda esta otra nomenclatura que nosotros andamos colocándole a los colegios de acuerdo a lo que dice la evidencia empírica fundamentalmente asociada a un anclaje que está vinculada con la investigación digamos de los investigadores para revistas que son que sabemos que son de una fuente absolutamente ligada a un sistema liberal entonces son cuestiones importantes a considerar y bueno en la araucanía hay que comprender esto desde el punto de vista histórico muchos de los resultados mucha de la situación que ocurre hoy hay que mirarla desde el retrovisor de la historia con el ojo de la historia pero sin caer y hay que tener mucho cuidado en eso con el anacronismo es decir realizar juicios históricos con categorías del presente hacia el pasado eso no significa justificar el pasado pero tampoco podemos decir que hubo violación de derecho humano en el pasado porque evidentemente son categorías posteriores entonces hay que tener cuidado cuando uno lee la historia de la instalación de la escuela con el anacronismo y el presentismo del punto de vista de lo que son categorías historiográficas lo que yo les voy a mostrar ahora son fotografías que hemos recogido del archivo capuchino de Santa Magdalena en Baviera y que responden a ver cómo se instaló la escuela en la región de la Araucanía a partir fundamentalmente de su principal dispositivo de control que es el internado en Claveres-Buffman el internado es una institución total que encausa bien los cuerpos que dociliza las almas y que además genera un proceso que también ha sido escasamente estudiado en la macro zona sur que es la alemanización o germanización de la enseñanza hay mucha presencia alemana y este es el ejemplo de los capuchinos que están con niños en Panguipulli ahí hay otro ejemplo de lo que significa la chilenización proceso que fue muy fuerte entre 1895 llegada a los capuchinos bávaros y el año 1930-40 que es cuando se funda el magisterio de la Araucanía piensen ustedes que los capuchinos fundaron Padre de las Casas en 1902 y fundaron el magisterio de la Araucanía hace 80 años constituyéndose en el principal actual en el principal sostenedor que existe ahí hay una fotografía que es de la Escuela San José de la Mariquina todas estas fotografías evidencian también otras cosas que uno puede leer ahí el tipo de construcción y que tienen que ver esta es una fotografía muy interesante en Temuco digamos que es donde se ve las relaciones interculturales que siempre han existido en la región aquí son alemanes y mapuche afuera de una ruca en los alrededores de Temuco probablemente digamos camino a Cunco y hay otra fotografía también de de Panguipulli entonces todo este proceso de de instalación de la escuela hace que efectivamente aquí lo que hay lo que hizo la escuela fue crear o consolidar una idea de nación chilena una creación de las élites y que implicó a su vez el fin de la autonomía mapuche y desmanteló los mecanismos de gobernabilidad que hacía posible la compleja vida fronteriza se desplegó una institucionalidad estatal y que estuvo marcada siempre por tensiones contradicciones y de las que no estuvo exenta la violencia física y simbólica expresión del intento homogeneizador del estado por una parte y de la resistencia cultural por otra entonces los efectos de la escuela monocultural en la población mapuche han sido ampliamente estudiados y descritos de distintas categorías analíticas aparecen conflictos sociocognitivos en lo que es la formación de la identidad aparece una invisibilización también del conocimiento ancestral y la escuela aparece como un dispositivo estatal junto con el internado y la misión que consolida la hegemonía cultural rasgo que requerían los grupos dirigentes del siglo XIX para implementar eficientemente un nuevo orden geopolítico y social pensado desde Santiago en este sentido la escuela se constituye en un ente reproductor de la cultura dominante que postergó otras presentaciones del mundo que fue vencido los cuerpos espacios y tiempo como se visualiza ahí de los estudiantes fueron disciplinados en la escuela la presencia de la escuela en la araucanía histórica después de la ocupación va a desencadenar un proceso de aculturación que tuvo como foco uniformar al indígena pero no integrarlo esa fue la voluntad de saber y la voluntad de poder de las élites y otros agentes del estado de Chile generando una especie de gestión rizomática es decir personas que creían que estaban fomentando la identidad indígena en realidad la estaban mutilando hoy día estamos haciendo eso esa es una pregunta bien relevante en el sentido de que creemos efectivamente que estamos nosotros ayudando con nuestros conceptos con nuestros proyectos con nuestras ideas y en realidad puede ser que estemos actualizando o historizando un proceso que se ha venido desarrollando ya desde hace tiempo desafortunadamente la escuela chilena no ha sido un espacio que permita la auténtica construcción de la identidad y no se ha constituido en un lugar que permita el desarrollo personal y la reafirmación identitaria de los niños y jóvenes mapuches que asisten la escuela y en realidad en toda América América Latina entonces ahí nosotros tenemos una serie de bueno ahí hay más fotografías que evidencian digamos la llegada de la escuela a la Araucanía junto con los internados esta última fotografía es bien interesante porque está es en Temuco y es de la década del 30 y están ahí hay mujeres mapuches afuera de lo que es actualmente el liceo de de niñas ahí hay un texto que de año 33 que evidencia también que esto siempre ha sido una una situación problema educacional en la Araucanía se decía en ese tiempo ya y ahí yo no le voy a dar solamente la introducción pero ahí aparece como se describe a la raza indígena indolente rapiñadora supersticiosa alcohólica triste casi fúnebre nuestro pueblo tiene sus vicios pero también sus virtudes la rudeza viril la energía el espíritu y de la de la llamada alguna vez con cierta justicia verdad pacificación de la Araucanía entonces toda esta situación es bien interesante porque hay cuestionarios sobre el niño indígena hay un montón de aspectos que se hay quien en este texto es bien interesante porque hay un cuestionario es una especie de pie pero de la década del 30 por la década del 40 hoy día por ejemplo los proyectos de integración escolar ¿cómo abordan la cuestión indígena? ¿cómo se les evalúa? hay muchos estudiantes lafkenche que han sido diagnosticados con tel mixto por fonaudiólogos psicólogos educadores diferenciales entonces toda esa cuestión cultural de la pertinencia cultural de nuestras actuaciones en la escuela y en la cual nosotros como formadores de profesores también somos grandes responsables son al menos cuestiones que tenemos que revisar bueno el concepto de interculturalidad nosotros podemos tenemos ahí dos visiones como la han sistematizado bien segundo Quintiqueo Daniel Quilaqueo fundamentalmente a través de las investigaciones que han realizado y al amparo de un texto que hemos publicado en la facultad de educación responde a intereses del estado si lo miramos de una perspectiva funcionalista se entiende como un diálogo de personas perteneciente a cultura diferente en donde se reconoce la diferencia sin embargo no hay relación entre los sujetos es una lógica más bien de la coexistencia y donde el concepto básico es la tolerancia es decir yo resisto aguanto que exista pero en realidad tener una alteridad o asumir al otro como un sí mismo replicado es algo que está lejos de ser verdad luego tenemos una interculturalidad crítica es decir la interculturalidad vista desde un punto de vista crítico adquiere ya una idea de proyecto político metodológico ético y que implica tiene connotaciones también ónticas y teleológicas donde el punto de partida es el reconocimiento de la asimetría que ha existido en la sociedad y ahí significa también que nosotros tenemos que tener cierta claridad y distinciones de cuando estamos hablando de interculturalidad multiculturalidad etcétera algunos elementos a modo de reflexión final para trabajar en el fondo hoy día un elemento relevante es lo que les decía antes la definición de un proyecto curricular situado y eso es fundamental los proyectos educativos institucionales a veces se devienen en proyectos curriculares pero no siempre es así también la realización de diagnósticos socioculturales y reconocimiento de conocimientos ancestrales cuál es cuáles son los conocimientos ancestrales que están en la escuela y que nosotros no sabemos qué están qué sistematizaciones qué cartografías socioculturales hemos levantado eso es muy importante para diseñar la enseñanza por ejemplo la generación de programas de revitalización lingüística y que eso implica también el perfeccionamiento de los propios profesores en lenguas o en las lenguas originales ahora diseñar estos proyectos curriculares permiten posicionar el proceso de enseñanza desde una perspectiva mundocéntrica generalmente nosotros nos polarizamos y nos ubicamos en una perspectiva o magistrocéntrica lógica más bien conductista o una perspectiva paidocéntrica un cognitivismo galopante donde el centro del estudiante el próximo año se cumplen 20 años sin Paulo Freire Paulo Freire decía que hay que poner atención al mundo que la lectura del mundo es anterior a la lectura de la palabra la perspectiva mundocéntrica saber leer el mundo que nos rodea creo que es una clave interesante muy antigua no es ninguna novedad lo que estoy planteando ahí el foco de un proyecto curricular de una escuela que está anclada en tierra originaria debe situarse desde una perspectiva socio histórica cultural por eso es lo que los directivos deben saber para poder desarrollarse bien en estos contextos historia la historia de la escuela la historia del territorio la sedimentación de sentidos que se han construido históricamente en esos territorios la lógica formativa debe ser multi epistémica transdisciplinaria también transcultural y los proyectos y los diseños de la enseñanza deben co-co-co-diseñarse tienen que hacerse entre los distintos agentes culturales sin colocar una perspectiva por sobre otras saber leer esas intersecciones en el fondo superar el parroquialismo ahora la idea también es poder generar conocimiento aplicado en el campo de la gestión en territorio indígena ahí yo creo que la experiencia caupapa maori es una experiencia interesante desde el punto de vista de lo que se puede plantear porque ahí afecta a la investigación o la generación de conocimiento ¿cómo cambia la investigación cuando los investigados se convierten en los investigadores? es decir eso es muy muy relevante desde el punto de vista de lo que ha sucedido en la lógica de la propia investigación algunas preguntas que surgen desde el punto de vista de lo que se plantean a partir de acción primero antes de decir las acciones ¿cómo armonizar las tendencias neopositivistas y asimilacionistas con aquellas que promueven decididamente la descolonización del saber y la reinvención del poder en la escuela que son los dos polos sobre todo a partir de la situación que viven diversas escuelas en las zonas rurales de América Latina estoy pensando por ejemplo en el complejo Estado de Guerrero recordemos que ahí murieron 43 estudiantes normalistas de los cuales un buen porcentaje era indígena eso nos ha dicho el posicionamiento epistemológico que han asumido los directores de colegio en Chiapas donde existe una alta densidad de población indígena para quienes somos profesionales o quienes estamos en la academia como desde nuestros posicionamientos privilegiados afectamos positivamente la vida práctica del mundo de la vida de las personas de ascendencia indígena sobre todo si nosotros estamos en esos territorios ¿cómo abordamos la convivencia escolar como me preguntaba el director del liceo Huacol de Cholchol en clave interétnica no en la lógica de hay que hacer un protocolo de convivencia escolar pero estamos hablando de convivencia escolar interétnica ¿cómo desde la educación diferencial y la educación de párvulos parvularia se aborda la cuestión también intercultural e interétnica? ¿cómo? como lo conversamos también hace algunos días en Tunja con el historiador de la Universidad de Pablo de Olavide Justo Cuño ¿cómo nosotros logramos reconocer y avanzar hacia una lógica reflexiva crítica y en realidad asumir de que el Estado y los distintos dispositivos y agenciamientos a través de los distintos marcos prescriptivos escolares actuantes de la lógica de la simulación es decir si seguimos la lógica del éxito de Tocqueville si un profesor en territorio indígena pregunta y afirma que cualquiera de los estudiantes podría ser presidente de la república está faltando la verdad nunca van a ser presidente de la república la verdad es que jamás un indígena va a ser presidente de la república porque siempre van a ser ciudadanos de segunda clase por lo menos en Chile ustedes podrán decirme refutarme con evidencia eso puede que ocurra en algún momento pero hasta ahora en América Latina los grupos más relegados son los grupos indígenas y la escuela actúa simuladamente como un sutil mecanismo de control y que sigue finalmente actuando con un cierto principio gatopardista donde todo parece cambiar para que todo termine igual finalmente estas acciones son algunas que nos pueden permitir avanzar hacia una escuela no etnocéntrica conversatorios permanentes en las escuelas y las comunidades indígenas con foco en la reflexión intercultural para generar co-construcción de saberes establecimiento de vínculos permanentes con la familia de los estudiantes porque esta experiencia revierte el descentramiento cultural del profesor generación de material didáctico en la lengua hablada en el territorio diseño participativo de un proyecto curricular habilitación o generación de espacios intercultural ¿por qué? porque evidentemente muchos muchas personas producto de la eficiencia de los años de internado y de violencia estructural evidentemente plantean que por ejemplo la lengua no se enseñe porque ustedes podrán decir y seguramente escribir que los propios las propias familias solicitan que no se enseñe Mapuzungun efectivamente porque aquí nosotros estamos frente a una situación de extraordinaria asimetría no sacamos nada con colocar nomenclaturas en los aeropuertos que cuando tenemos en los colegios que no son que no tienen estudiantes Mapuche no tienen en realidad una práctica que sea intercultural bueno la exigencia de un dominio básico del idioma vernáculo a los diversos agentes educativos bien finalmente decirles que las personas hacen finalmente su propia historia pero no en las condiciones elegidas por ellas y asumimos a veces una naturalización de la realidad como que si la realidad fuese así pero la realidad no es que sea así sino que está así y si está así es posible modificarla quizá nosotros no seamos capaces de controlar todas las condiciones elegidas por ellas quizá no seamos capaces de controlar todas las condiciones de nuestro trabajo pero sobre todo continuemos haciendo nuestra propia historia es verdad que la reconstrucción o la construcción de Roma no se realiza en un día pero si lo dejamos para mañana ya comenzaremos a perder tiempo así que en realidad yo le agradezco el espacio que se han tomado evidentemente que aquí la clave está en los cómo en cómo nosotros desarrollamos proyectos curriculares pero para eso hay que reconocer primero toda la historia que hemos transitado y si usted revisa un titular de la prensa de 1917 es decir 100 años atrás se va a encontrar con los mismos titulares incluso muy similares incluso idénticos con titulares de la prensa actual la pregunta es qué es lo que ha hecho la escuela para revertir esa situación y qué es en realidad lo que sigue haciendo a partir de un revestimiento de los dispositivos que han adquirido otro modo que ser para poder desarrollar las prácticas en estos territorios Chile es un país intercultural de hecho la comuna 1 en desarrollo humano Vitacura tiene nombre indígena Chaltumay muchas gracias Carolina por ejemplo pregunta algo que es Carolina Rivera que hay muchos establecimientos donde habiendo una gran porcentaje de población indígena mapuche los propios apoderados se han organizado para que a los estudiantes no se les haga mapusungun como asignatura para fortalecer la cultura evidentemente que ese es un dato existente ahora por eso la pregunta que surge lo que uno tiene que evaluar es por qué ha sucedido eso cuál es la historia que tiene esa comunidad respecto de esa situación y ahí naturalmente que hay una fase muy relevante muy importante que es una fase de sensibilización y de reconocimiento de la de 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 los estudiantes que tenemos de dónde vienen quiénes son realmente entonces a partir de eso uno tiene que ir haciendo un trabajo o un diseño muy importante de conversación con las propias comunidades porque esto que plantea se plantea ahí es algo que está muy presente en la costa ya hay lugares en Puerto Sabera en Nueva Imperial donde hay una alta densidad de población mapuche y a mí me consta también que efectivamente hay muchos apoderados que niegan la cultura perdón la enseñanza de la lengua o tratan de obstaculizarla para su enseñanza Pamela también pregunta cómo se puede articular el diseño de un proyecto curricular intercultural con la necesidad de aumentar el logro de aprendizaje de los estudiantes indígenas claro ahí es clave asumir primero una identidad epistemológica del punto de vista curricular es decir desde dónde nosotros nos vamos a situar preferentemente y ahí evidentemente que tenemos que situarnos desde una perspectiva intercultural ahora ¿de qué interculturalidad? ¿cuál es el perfil también de los académicos y de los profesores perdón que están formando que están formando y cuál es el diseño de enseñanza más adecuado para para aquello ¿qué modelo finalmente pedagógico es el que debe instalarse entre comillas y instalarse en ese en ese lugar y eso implica un diseño de material que sea concordante con las características del territorio implica también una una especie de de diseño de la enseñanza que sea también co-construida con los propios actores educativos educadores tradicionales quimches gente de la universidad pero eso implica una voluntad y esa voluntad implica a su vez una insistencia y persistencia hasta que se logre el objetivo porque hay ejemplos es decir no podemos decir que nunca ha ocurrido o nunca se ha desarrollado un colegio intercultural hay ejemplos no solamente en Chile sino en América Latina donde en condiciones incluso de mayor violencia adversidad se ha logrado mantener la identidad cultural la cuestión que sucede hoy día es que hay también ciertos rasgos de la posmodernidad que también generan una intersección mucho más compleja ¿cómo puede un directivo pregunta Daniela de una escuela hacer conversar las orientaciones que se envían del ministerio y otras instituciones asociadas con esta lógica de escuela no etnocéntrica evidentemente que muchas veces las orientaciones que se plantean desde el nivel central tienen una mirada macro por las características que tiene nuestro país digamos territorialmente somos un estado unitario y las instituciones por su parte tienen una historia o tienen una especie de lógica más bien territorial entonces la pregunta cuando aparece ahí ¿cómo pueden conversar? lo primero es conocer bien el territorio donde uno está y conocer bien los marcos de actuación que nos coloca y es ahí donde definitivamente por ejemplo cuando se proponen los planes Araucanía o la situación del currículum y su materialización en espacios donde hay población originaria es un desafío yo creo pendiente porque evidentemente se necesita a mi juicio un tipo de diseño de la enseñanza que es diferente pero eso es resorte de los directivos y ahí naturalmente hay que tener ciertas competencias interculturales que implica que debería tener todo director por ejemplo el juicio crítico del mundo para poder hacer juicios evidentes sobre la base del territorio la capacidad para reconocer y describir las distintas redes significado que los estudiantes que llegan a la escuela han construido han construido la capacidad para desarrollar y comprender secuencias metodológicas que resuelvan ciertos problemas interculturales son director tiene que tener ese tipo de conocimiento para lograr en algún momento al menos colocar en los colegios toda esta idea cosmovisional o metodológica por ejemplo del Kimel-Tugun que es un aporte desde el punto de vista de los conocimientos que están en la memoria colectiva en la acción educativa indígena pero la conversación es algo que no debe ser un acto que no debe ceder en ningún momento con los distintos actores y conversar con todos con todos y con toda la diversidad misma que hay en el pueblo en el pueblo mapuche en las propias comunidades y si la comunidad en el fondo no va a la escuela el director o los agentes o los profesores deben ir deben tener una lógica una gestión de salida como hoy día se plantea en algunas comunidades escolares indígenas es decir tener ese tipo de diálogo Soledad pregunta ¿qué es lo más importante en la enseñanza de la lengua indígena? ¿que sean hablantes o que entiendan y valoren su cosmovisión? Nuevamente aquí la cuestión no se puede colocar en una clave dicotómica es decir si es esto o esto otro yo creo que la palabra ahí es la I en realidad una persona que habla la lengua mapuche de modo de modo nativo evidentemente que tiene una ventaja comparativa mucho más grande y mejor que quien la ha aprendido posteriormente no obstante aquello eso no podríamos decir que es anterior o posterior a la comprensión de la cuestión como visional como algo altamente relevante profesor dice buenas tardes usted cree que en un futuro no lejano la araucanía tendría autonomía curricular así incorporar los elementos de la comunicación mapuche como una necesidad de rescatar la cultura es que yo creo que la clave yo lo he planteado en varias ocasiones recuerdo que cuando se levantaron los diagnósticos de las escuelas críticas hace ya 11-12 años y posteriormente la de los liceos prioritarios hace 10 años uno de los principales problemas que hubo es que no existía no existía un una un proyecto proyectos curriculares en los colegios que ordenaran pedagógicamente bien el nivel meso pero desde un anclaje cultural y sociocultural y ahí está la autonomía curricular que tenemos y esa autonomía curricular hay que aprovecharla bien ahora evidentemente que desde el punto de vista programático contenidos programas cursos y hay otros elementos que tienen que ver con la secuenciación temporal de la enseñanza eso ya viene dado pero nosotros podemos en los diseños de enseñanza poder avanzar hacia una lógica intercultural y hacia en la propia Araucanía eso no creo yo que no necesitamos un decreto para lograrlo sino que necesitamos la voluntad y tomar la decisión finalmente segundo Quintriqueo pregunta segundo en su calidad de decano de la profesora ¿qué transformaciones requiere la formación de profesores para que los profesores impliquen a los actores del medio educativo y social en el diseño y desarrollo del proyecto educativo institucional en contexto mapuche claro ¿qué transformaciones requiere la formación de profesores? en realidad lo primero es yo creo que una cuestión importante es la modificación curricular es necesario incorporar en la formación de profesores no de modo transversal pero también de modo explícito la interculturalidad y eso es algo que no necesariamente nosotros mismos en la Universidad Católica lo hemos logrado hemos avanzado tal vez como ninguna otra institución pero la cuestión intercultural que por ejemplo debiese permear toda la formación inicial de profesores está muy focalizada en la carrera de pedagogía intercultural en contexto mapuche pero no necesariamente en las otras pedagogías por tanto yo creo que una primera cuestión es intencionar efectivamente esa situación curricular es decir que efectivamente nosotros podamos tener esos espacios curriculares explícitos sobre todo los planes comunes en el caso de nosotros por ejemplo tenemos un plan común en la facultad de educación y ahí es donde creo que hay que poner la atención cómo se enseña la psicología del aprendizaje cómo se enseña la historia de la educación si es que se enseña porque prácticamente está transversalizada la política pública entonces finalmente las facultades de educación creo yo han actuado muy muy al amparo y muy cercana al ministerio de educación con lo cual tienden a tener una lógica más reproductora de de lo que es el ideario por decirlo de algún modo pedagógico nacional asociado a los estándares más que al reconocimiento de las propias territorialidades o identidades locales creo que ahí tenemos un gran un gran un gran desafío y también en los programas de maestría los programas de postítulos donde generalmente se acercan jefes de unidades técnicas pedagógicas directores inspectores encargados de convivencia escolar que en realidad buscan estrategias generalmente para poder mejorar su práctica y tener más profesionalización y nuevamente si se encuentran otra vez con una monoculturalización en su en los contenidos que le plantean los propios profesores eso evidentemente que va a seguir reproduciendo la cuestión pero nosotros necesitamos esa dimensión que es más técnica pero también una dimensión que es personal y de compromiso ético de los académicos de las unidades que logren tener esa sensibilidad y esa empatía para comprender esto pero esto yo insisto no se comprende bien si no se conoce toda la historia escolar que ha por la cual han atravesado los pueblos originarios porque si no visualizamos que es un problema solamente técnico o instrumental y en realidad la cuestión es mucho más compleja de lo que nosotros creemos ¿cuál es el rol? Pamela Ugalde pregunta ¿cuál es el rol del sostenedor que administra establecimientos situados en un territorio con alta presencia de estudiantes indígenas? claro ahí la pregunta en realidad se tiene yo la podría responder lamentablemente con otra pregunta ¿para qué un sostenedor ha creado una escuela en el caso de los sostenedores privados? ¿cuál es el propósito que tenga escuelas? ¿cuál es el ¿por qué tiene escuelas? ¿cuál es el propósito moral de tener escuelas? y si el propósito moral de tener escuelas efectivamente lograr un desarrollo humano pleno educar en el sentido más genuino y auténtico a toda la persona a principios de integridad y a todas las personas a principios de equidad estamos hablando de que el rol que tiene es muy relevante y social para y si eso está en concordancia y no en contrariedad con lo que significa la presencia de lo ancestral estamos y yo creo que eso permite comprender mejor y avanzar mejor en una educación pertinente pero si el sostenedor tiene escuelas solamente para cobrar la subvención y hay lucro de por medio yo creo que ese es un rol que no debería asumir en el fondo el rol que debe debe tener porque aquí hay que hacerse preguntas kantianas que es lo que yo puedo conocer que es lo que yo debo hacer y que es lo que me cabe esperar que es lo que yo debo hacer debo hacer que es una pregunta ética en un contexto donde hay una alta presencia indígena con lo que yo hago que es lo que me cabe esperar entonces desde ese punto de vista ese deber hacer y esa especie de telos que configurante son posteriores al conocimiento que yo debo tener del contexto en el que estoy Lisset pregunta ¿cómo podemos llevar a la práctica en educación superior el tránsito de la exclusión al reconocimiento y la reparación pensando que estamos formando profesionales para todo Chile y el mundo y no solo la región de la Araucanía? primero ¿cómo podemos llevar a la práctica en educación superior el tránsito de la exclusión al reconocimiento y la reparación? lo primero un ejemplo concreto es el que ha hecho por ejemplo la Universidad Católica de Temuco desde el punto de vista del reconocimiento que ha hecho con los pueblos originarios sobre todo en el tema de lo que significa algo muy sencillo como la propia señalética de la Universidad ese es un reconocimiento primero indistintamente de la cuestión de los grafemarios a que hay una otredad sociolingüística distinta y que hay que validarla formalmente porque lo demás es discurso yo creo que es eso por ejemplo es pasar de una invisibilización de una exclusión a un reconocimiento y la reparación pensando que estamos formando profesionales para todo Chile bueno y el mundo y no solo la región de la Araucanía imagínense que esa persona que por alguna razón que hemos formado como profesores le toca trabajar en la selva amazónica o le corresponde trabajar en Santiago o una ciudad también hoy día tiene que tener una sensibilidad intercultural pero el foco de lo que yo estoy planteando más bien está asociado a los pueblos originarios y evidentemente que los profesores que están estudiando se están formando y a su vez están estudiando en un territorio que es ancestral eso es lo primero que hay que entender deben tener ese respeto por esa sabiduría porque es un territorio que esas personas siguen vivas están ahí y afortunadamente están ahí y por tanto ese es el primer respeto grande que hay que tener si no se logra comprender eso yo insisto en esa situación que lo más importante y relevante y sagrado que tiene un país son su pueblo originario si no estamos de acuerdo con eso todo lo demás no se va a entender bien y eso implica desarrollarse no solamente desde el punto de vista material sino que desde el punto de vista cultural Claudia pregunta ¿qué piensa de la aplicación del diseño universal de aprendizaje en contexto educativo? ese es otro tema relevante porque nosotros hablamos hoy día de diseño universal de aprendizaje un compañero Mapuche me decía en la costa cerca del lago Udi lo que nosotros necesitamos aquí no es un diseño universal de aprendizaje sino un diseño local de aprendizaje lo que sucede es que nosotros reproducimos toda una serie de nomenclaturas dispositivos o estrategias homogéneamente en todo Chile hoy día son los diseños universales de aprendizaje ayer fueron los aprendizajes basados en problemas antes de ayer fue el problema de la autoestima y tuvimos que hacer incluso autoestimatón y así no digo que no deba ocurrir no se deban plantear los diseños universales de aprendizaje lo que tenemos que tener es vigilancia epistemológica y metodológica porque en realidad si hay algo que no hemos hecho bien como país es evaluar el impacto de las políticas públicas y la efectividad de estas evidentemente que pueden ser pertinentes pero si aplicamos diseños universales de aprendizaje en clave homogeneizante y solamente una lógica asociada a un dispositivo técnico yo creo que en realidad uno lo que tiene que revisar es la pertinencia y de donde viene ese diseño universal de aprendizaje ese diseño universal de aprendizaje se originó en los corazones y las mentes de chileno o es acaso un dispositivo norteamericano otro más no digo que esté mal pero por ahí bien de ahí vienen esos dispositivos María Pía pregunta de su experiencia también como formador de profesorado ¿qué mecanismo y estrategia sería más pertinente para acercar al profesorado y los líderes escolares a los saberes propios de los pueblos originarios ya que muchas veces este desconocimiento utiliza como justificación para no cuestionarse el quehacer pedagógico en el aula bueno tal vez puede ser muy reiterativo pero uno de los primeros situaciones y por eso el foco de esta conferencia es la historia hay que conocer la historia que ha precedido a las actuales actuaciones técnicas que existen sobre todo sobre todo en la Araucanía y esa historia si bien es cierto yo la situo en 1881 y otros es una historia más larga y más amplia hay que comprender lo que ha sucedido bien para poder nosotros tomar ciertas decisiones en algunos colegios porque nosotros hemos naturalizado y normalizado una serie de situaciones porque dice ¿qué medidas habría? a ver este dice ¿qué mecanismo y estrategia sería más pertinente para acercar al profesorado y los líderes escolares a los saberes propios de los pueblos originarios? evidentemente que una medida podría ser lo que nosotros tal vez hemos estudiado en aplicar que es una especie de formación del profesorado por inmersión sociolingüística es decir que vayan a las comunidades estén ahí y comprendan que se yo esa puede ser una estrategia pero indudablemente que la cuestión es mucho más más compleja porque nosotros hemos sufrido en la historia de la educación procesos que son de naturaleza distinta por ejemplo formamos a profesores indistintamente básicos medios de educación parvularia en las facultades de educación generalmente y esa no es la realidad de toda América Latina hace un par de semanas en Leticia tuvo lugar el coloquio internacional de escuelas normales en Chile en América Latina y la mayoría de los profesores de educación básica se forman en América Latina en escuelas normales superiores nosotros terminamos cuando ya Pinochet terminó con las escuelas normales en 1973 y hoy día se está evaluando en América Latina si es que la formación del profesorado efectivamente por ejemplo en Colombia en parte de Brasil en parte de México debe pasar la formación del profesorado a la facultad de educación o no entonces yo creo que ahí hay también ver cómo nosotros estamos formando a nuestros profesores y si efectivamente podemos nosotros avanzar hacia otro modo de relación con 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 el sistema escolar y universitario Nadia pregunta los planes y programas de lengua indígena están estructurados desde la lógica de que los niños son hablantes Mapuche Sugun cómo conciliar el hecho de que la mayoría de los estudiantes Mapuche no hablan Mapuche en las escuelas urbanas claro eso es un gran un gran tema por eso es muy importante y eso es un desafío que tienen las universidades que tenemos nosotros como formadores de profesores básicos que se desempeñan en contexto Mapuche de tener una muy buena formación en didáctica de la lengua y en didáctica de la lengua de una segunda lengua yo creo que ahí es donde debemos poner la atención los focos y algunos recursos yo creo que tenemos un problema en la didáctica y en la enseñanza de una segunda lengua y eso significa fortalecer el trabajo que deben hacer de manera coordinada los educadores tradicionales con los profesores de aula y los otros profesionales que están también de la educación interactuando ahí educadores diferenciales interculturales fonaudiólogos interculturales terapeutas educacionales interculturales cuestión que estamos con una brecha ahí que efectivamente ese problema que detecta Brenda es un problema real como realmente nosotros armonizamos el hecho de que la mayoría de los estudiantes Mapuche en áreas urbanas no son hablantes del Mapuche Usted está diciendo que reconocer a los pueblos me pregunta Rosa María en el aula que eran manos de los profesores evidentemente que no o sea esta es una deuda del Estado lo dije en algún momento nosotros no sacamos nada con tener diarios murales o celebraciones del Guachipantu o Guiñonantú en julio y después nos olvidamos de los pueblos originarios aquí hay un reconocimiento que es mayor que tiene que ver con un compromiso más del Estado de Chile que es un Estado monocultural que es unitario que es un Estado que tiene una que acepta mucho acepta la diversidad incluso climática más que la diversidad étnica y el primer compromiso es político y es del Estado el segundo no sé si el segundo pero de ahí vienen las distintas personas que efectivamente están en este caso en la escuela y que deben hacer ese reconocimiento pero lo primero es un reconocimiento más estatal estamos nosotros a 10 años de esta declaración de de los derechos humanos de los pueblos originarios que fue el año 2007 estamos a 10 años de eso y bueno el país seguramente va a ratificar su adscripción a esa declaración pero creo que eso es lo primero el reconocimiento de lo que es el Estado los gobiernos y que eso se transforme en políticas más claras y más robustas en los propios ministerios encargados de la situación y después de los distintos otros actores pero no no estoy diciendo que sea en manos de los profesores los profesores tienen un rol moral que cumplir pero en realidad es un reconocimiento que debe partir desde el más alto desde el más alto nivel última pregunta Carlos Delgado Álvarez pregunta ¿qué medidas propone para construir identidad en un territorio de los futuros servicios locales de educación en el cual la población mapuche sea mayoritaria? claro los consejos los servicios locales de educación si efectivamente logran tener el espíritu que le quiere otorgar el CPIP de una especie de desconcentración deslocalización y descentralización del poder central significa que quienes van a estar a cargo de los servicios locales por ejemplo de educación en población alta con una alta densidad de población indígena o mapuche o aymara supongo yo que van a ser mapuche para comenzar y luego en este contexto habrá que ver cómo se componen digamos estos servicios pero en realidad si es que estos servicios locales son una forma de operacionalización de medidas prescriptivas que vienen del nivel central no van a tener mayor presencia pero entiendo yo que el espíritu efectivamente es recoger las de hecho ya se hizo el año pasado las necesidades profesionales de perfeccionamiento por ejemplo que tienen los que tiene el profesorado o las escuelas y por otro y por otra parte poder proponer proponer una agenda que permita ir solucionando los problemas en el corto mediano y largo plazo eso yo creo que es respecto a la a los servicios locales de educación bien pues yo agradezco el espacio y el tiempo que se han dado para reflexionar sobre este importante tema que yo insisto es muy relevante para la para la para para la región cuando yo digo la región estoy pensando en América Latina el Caribe y la población afrodescendiente y también los nuevos ciudadanos mal denominados inmigrantes que están hoy día en nuestra sociedad y que en realidad situemos lo que lo que lo que corresponde en el lugar que corresponde y en este sentido lo que hemos querido presentar de manera muy sencilla muy general es la historia que está detrás de los problemas que pueden generarse a partir de un tipo de educación monocultural y centralista y que afecta a los grupos originarios de nuestro país y en particular al grupo mapuche que es el grupo mayoritario a nivel nacional muchas gracias no 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 no